Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opeale, bueno, vamos a hablar de esta rutina de brazos, ya comenzando lo que es la semana número 11 de la transformación natural de Daniel, y por cierto también allí metimos un pequeño reto que quisimos hacer con el tamaño de los brazos, bueno, yo en estas dos semanas restantes vamos a trabajar 100 repeticiones en brazos, en lo que es bíceps y tríceps, ¿por qué 100 repeticiones? Les voy a decir lo siguiente, en la época de nuestro amigo Sando, allí Eugene Sando, él entrenaba y no solo él, sino en esa época era así, había un juego de mancuernas de 5 libras que eran muy famosas y con eso es que la gente se desarrollaba allá, en esa época. Entonces, después en los años venideros fueron cambiando las cosas, pero sí me llama mucho la atención que en los 90 se retomó algo sobre esto, lo que es las 100 repeticiones, y bueno, yo tomé la decisión un día, me recuerdo yo hace como unos dos años de intentarlo, estuve un tiempo haciéndolo, pero no fui muy constante por la cuestión de que a veces es complicado por el material de YouTube, hay que tratar de mantenerlo variado, y bueno, salí de él, pero estaba haciendo lo que es las 100 repeticiones en todo el cuerpo, voy a tratar de mantenerlo con brazos. Lo único complicado aquí, amigos, es lo siguiente, y ya les voy a explicar, yo más o menos ya lo había hecho antes y tenía una idea de qué peso usar, con Daniel tuve la suerte de calcular y lo hicimos bien, por lo menos ahí tiene unas mancuernas de 3 libras. Yo le dije, después que terminamos de entrenar, ¿tú crees que pudieses hacer con 5 libras? Porque la que le sigues es de 5 libras, amigo. Entonces le dijo que es posible que él sienta que allí pueda ser con ese peso, o es posible que él pueda ser con ese peso, no sé qué quise decir ahorita, o de repente lo dije bien, pero me dio la impresión que sonó extraño y posiblemente no. Aquí quiero entonces tratar de hacerle saber eso, y le pregunté en bíceps, me dijo que está bien. Entonces, ¿cómo hicimos el entrenamiento? Escuchen bien, yo aumenté la velocidad porque si no el video sería extremadamente largo. Una serie de rompecráneos con mancuernas, o pre-francés acostado con mancuernas, agarren neutro, 100 repeticiones, en super series con bíceps, ustedes lo vieron allí, sentado con la mancuerna, también 100 repeticiones, una sola. De allí pasamos nosotros a trabajar aquí. 100 repeticiones, ahí no pude, y yo le estaba preguntando, ahí tenemos una pequeña discusión, Daniel y yo, porque yo le digo, oye, quédate conmigo contando. Yo no sé, él dice que se había perdido la cuenta, o no sé, se había olvidado de mí. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas llevo? Dice, oye, papá, no sé. Entonces yo le dije, porque ¿qué es lo que sucede, amigos? Uno se pierde, son muchas repeticiones. Claro, hay un truco que es contar en voz alta. No cuenten con la mente en silencio, porque pueden terminar allí teniendo ese problema de que no ustedes puedan allí tener lo que es ello, ¿no? El conteo, el conteo allí necesario. Entonces, es mejor, amigos, les recomiendo que ustedes tengan a alguien que les cuente si están entrenando con otra persona, o cuente en voz alta. Uno, dos, tres, porque ha pasado bastante. Cuando yo entrenaba de la otra manera antes, ese era el problema, que en muchas ocasiones yo creía que ya había hecho las 100 repeticiones, y cuando veía el video, me daba cuenta que eran 90, 88, 92, nunca eran 100. Hicimos de cada uno de los ejercicios 100 repeticiones en super series, dos, tres ejercicios de tríceps, dos para bíceps y uno para el brachiorradial. Me estaba costando mucho hacer bíceps allí en el predicador por esa misma razón. Había calculado mal el peso y eso es cuestión de que era la primera vez que estábamos entrenando después de yo tanto tiempo sin hacer esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Yo lo bajé en el predicador, en tríceps, acostado, rompecráneos o pre-francés, me fue bien. Calcule bien el peso. Aquí en lo que es press o press de copa para tríceps, estaba bien con el peso. El peso que le calculé a Daniel también estaba excelente. Daniel hizo con ocho libras. Yo con una mancuerna de 20. Me paré. Bueno, me paré porque estaba cansado y no estaba seguro tampoco de cuánto tenía yo en el conteo, pero no las hice seguida. Es que si es la primera vez complicado hacer la seguida, amigo, aquí lo que se debe hacer es sencillamente ir calculando bien el peso de manera que después cuando le vuelvan a dar las cosas vayan marchando bien. Entonces, por eso es que quedé con la interrogante de ir mejorando lo que es los pesos para hacer las cosas bien, así repeticiones como quien dice de unas, no una sola vez, pero no pararse tanto. En el caso de Daniel, yo no sé si allí no observo bien, si ya le había quitado el peso. Él comenzó con, yo no me recuerdo si esos discos son de 2.5 kilos. No, aquí no se maneja kilogramos. Son 2.5 libras. Me da la impresión de que son esos discos que él tiene allí. Tenía 2, pero después que llegamos a las 50 repeticiones, yo lo vi como que ya le estaba costando mucho y le quité un disco. Amigos, en mi caso, les cuento algo. Cuando yo terminé de hacer el predicador, no podía enderezar las manos. No las podía enderezar. Imagínense la congestión que tenía. Y bueno, aquí está el ejercicio final. Tríceps con la polea y después martillo. Para el brachioradial. Evidentemente también se trabaja el, lo que es el, el, el bíceps, ¿no? Pero se le da más enfoque a ese músculo que acabo de mencionar del antebrazo. Quiero decir algo bien interesante con, para seguir el, antes de terminar el video, lo que estaba hablando de Eugene Sandoa. En esa época nadie consumía esteroides, amigos. Y la gente tenía muy buena, un muy buen resultado con altas repeticiones. Ustedes me preguntarán qué resultado pienso yo obtener. Posiblemente mucha gente dice, bueno, porque tú usas química, lo vas a conseguir. Pero el chico, como es natural, va a ser complicado que eso suceda. Y yo, amigos, les voy a decir algo bien interesante. Si no, lo intento con él, no voy a saberlo. Que la ciencia dice esto, aquello y lo otro. Bueno, pero, amigos, aquí tenemos que tener claro algo. El cuerpo humano todavía para la ciencia sigue siendo un misterio. Cuando se hacen estudios científicos para comprobar una respuesta a la hipertrofia, se utilizan diferentes tipos de edades, diferentes tipos de sexo, alimentación, si son naturales o no son naturales. Esto es complicado. Yo quiero ver qué pasa. Bueno, si no pasa nada, se cambia lo que es allí la estructura de lo que se está haciendo. Pero, amigos, no sean tan básicos. Entiendan lo que quiero decir con esto, que no sean tan básicos, es no. Un chico que yo aprecio mucho. No voy a decir el nombre de él. Dijo en su cuenta de Instagram que para tener buen desarrollo de piernas son tres ejercicios nada más. No hay que hacer más nada. Lo demás es pura. Pero vamos a estar claros. Sí, es cierto. Pero haciendo ustedes nada más los tres mismos ejercicios. Yo tengo 30 y voy a cumplir 36 años entrenando. 36 años entrenando haciendo lo mismo. Un momento que uno dice, no, voy a poner a manejar bicicleta mejor. Entiendan lo que les quiero decir. Hay muchas maneras de lograr resultados, no solo de la manera tradicional. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con Daniel. Aquí, bueno, nos despedimos. Bueno, me despido yo. Y ustedes nos escuchamos pronto. Paz y amor. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!